¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos al primer video del año aquí en mi canal Y bueno, ya es 2016, espero que se hayan pasado genial estas fiestas Pero pues ahora sí, ya es hora de bajar esa pancita O bueno, esos kilitos demás que se subieron durante estas fiestas Pero bueno, sin más que comentar, comencemos con el video Este video está muy al Andrés Navi Pero yo ya tenía pensado hacer este video antes de que él subiera su video Pero pues bueno, me ganó y ni modo Y bueno, como todos saben, creo que será un año muy épico Ya que va a haber muchos estrenos de películas y de series también, ¿por qué no? Que van a ser muy épicas Y el día de hoy les voy a decir qué películas y series de televisión estoy esperando ansiosamente para este 2016 El orden que lo voy a decir no es orden específico Solamente lo voy a decir porque así los escribí La primera película que espero ansiosamente es la de la momia Soy muy fanático de la trilogía de la momia, aunque la tercera casi no me gustó mucho Y pues en este año se va a estrenar otra versión, el remake Pero esta vez la momia ya no será un hombre sino una mujer La verdad creo que le va a dar algo distinto a las anteriores Pero y si supera las expectativas La segunda película que espero mucho, mucho, mucho Y creo que es la más esperada por todos Y es Batman v Superman La verdad Men of Steel no superó mucho mis expectativas Yo no la fui a ver al cine hasta cuando la compré en DVD Y hasta la compré en edición especial con Blu-ray y DVD Pero esta película la primera vez que la vi dije Es pura destrucción de edificios Mucha destrucción de edificios La verdad no entiendo mucho eso Pero bueno Aunque si la trama y la historia si es muy buena Me gusta, está bien Creo que si le estoy dando a dar una oportunidad más Pero creo que la de Batman v Superman será épica Así que esa es la que también estoy esperando para este 2016 La tercera película que espero para este 2016 Y es Leal parte 1 Que es de la saga de Divergente La verdad esta saga de Divergente me hice fan en el año pasado O sea en el 2015 Y me gustó la primera Me gustó mucho, mucho Aunque digan que es copia barata de los juegos del hambre En mi punto de vista creo que si es muy buena la trama Aunque la segunda película casi ya no me gustó mucho Pero pues tengo mucha esperanza de que la tercera película Leal parte 1 Sea la mejor de todas Aunque va a haber parte 2 Pero pues si creo que si mejorará A comparación de la segunda La cuarta película que estoy esperando También ansiosamente Pues desde mi infancia la conozco Y es La era de hielo 5 La verdad yo pensaba que la era de hielo 1 Sería la única definitiva de esta saga Ya sacaron 3 películas más Y pues siempre sorprenden cada vez Cada película que hacen Sorprenden con una historia Que la verdad es muy original Y si va de acuerdo con los personajes Y siento que la quinta Va a ser genial también Y por eso es que la estoy esperando Ansiosamente La quinta película que espero mucho Y creo que es la que más espero Así ansiosamente es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Que es un spin off De la historia de Harry Potter 70 años antes La verdad va a ser épico Poder ver esta maravillosa trilogía Escrita por J.K. Rowling Y bueno La sexta y última película Que espero en este 2016 Es X-Men Apocalypse La verdad Ha sido épica Esta historia de X-Men A mi me gusta mucho Tal vez muchos se quejan De que no va ligada con los cómics Que hay unos personajes En los que les hace falta Más importancia Y así A mi la verdad X-Men Días del Pasado Futuro Me gustó mucho Y creo que Esta película de Apocalipsis La va a superar Y va a ser la mejor De todas las X-Men Ahora pasando con las series De televisión La primera serie Que espero mucho Y que se estrena A mediados o a finales de Enero Y es DC Legends of Tomorrow He visto un trailer De esa serie Y la verdad Me quedé impactado Es épica Los efectos especiales Es genial Lo poco que alcanzo a ver Del trailer Creo que Va a ser una de las mejores series De este 2016 A mi en lo personal Y es por eso Que la estoy esperando mucho Es de superhéroes Tiene muchos poderes Y va a estar buena Otra serie que espero Y es la segunda mitad De la quinta temporada De Once Upon a Time La primera mitad De la quinta temporada No me agradó Mucho, mucho, mucho No superó mis expectativas Pensé que sí Pero no La verdad Estoy un poquito decepcionado Pero creo que La segunda mitad De la quinta temporada Va a estar buena Esperemos Haya un buen final Para esta temporada Aunque presiento De que ya será De las últimas temporadas Posiblemente siento Yo, creo yo Que va a terminar Hasta una sexta temporada A lo mucho O hasta la séptima Pero bueno Y la última serie Que espero así Haciendo solamente Es Scream Series TV No se confunda mucho Con Scream Queens Scream Queens A mi la historia No me gusta mucho La de Scream Series TV Transmitida por MTV Es genial La verdad Si no han visto Esa serie Se la recomiendo mucho Para mediados del año Yo creo que se va a estrenar La segunda temporada La verdad Se la recomiendo bastante Yo, a mi Mis expectativas Estaban muy bajas De esa serie Yo creía que Iba a estar bueno El primer capítulo Y como pasó Muchas cosas emocionantes En el primer capítulo Iba a bajar mucho La temporada Pero no La verdad Todos los capítulos Estuvieron así En suspenso Aunque hubo como Dos capítulos En los que si estuvieron Flojos De diez La verdad Y el final de temporada Uff Está genial No les voy a contar nada Ya que Quiero que la vean ustedes Y me digan Que tal les parece Y la última cosa Que espero Es un anime Y creo que muchos De ustedes sabrán Si ya vieron mis videos Y es Demon Adventure 3 La segunda OVA Que serán Cuatro capítulos Creo yo también Y Uff Si el primero Me gustó mucho Creo que va a ir mejorando Este segundo OVA Así que ya estoy acceso Por verlo Ya quiero que sea marzo Y bueno Eso es todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Dejenme en sus comentarios Que películas O series O animes Están esperando Para este 2016 No olviden suscribirse En mi canal La verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Y se cuidan No olviden Seguirme en redes sociales Y nos vemos Para el siguiente Con otro video Adiós Adiós